¡Guarda, guarda! ¡Ruido! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Guarda, guarda! Quiero ser más tu pañuelito ¡Guarda! Y él sacaba tu llanto, mi amor ¡Guarda! ¡Guarda! Ahora seré nuevamente libre De tu amor me olvidaré ¡Escuche, escuche! Ahora seré nuevamente libre De tu amor me olvidaré ¿Por qué lloras, Carlos? ¿Por qué lloras? No supiste a mí comprenderte A mi cariño no pagaste más Yo creía Yo creía Solo en tus palabras Como un tonto Yo te cuida Yo creía Solo en tus palabras Como un tonto Yo te cuida Sin llorar, sin llorar Paulina Azucar ¡Escena de tu vida! Las manos, para arriba Y a toda medio Que siga avanzando, que siga avanzando ¡Vamos! La gente de Santiago de Chocoros Y Alito Melgar Paciência, hermanos, paciência No quiero ser más tu pañuelito Ensegaba tu llanto, mi amor Ahora seré nuevamente libre De tu amor olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor olvidaré Y cantamos todos juntos con Carlos Hasta conmigo pude ver que me engañabas Tu amor quería correr, quería abrazarte, quería morir Hasta conmigo pude ver que me engañabas Tu amor quería correr, quería abrazarte Tu amor quería morir Un recuerdo especial para la dinastía Pacheco Vamos John Gerson, bienvenidos ¡Ale, ale, ale! Para Llovedito Femi Vamos Llovedita Y levanta la mano los solteros ¡Que viva la soltería! Y aparte la mano los solteros ¡Que viva la soltería! ¡Ale, ale, ale! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! CC por Antarctica Films Argentina